Estaba moviendo la pelota bien River, de costado a costado. Había pasado su lateral derecho, carreras. La jugada se ensucia cuando va hacia el medio, pero aparece el otro lateral, por la izquierda, Casco. Después de esto de Pity Martínez. Cerrado para luego abrir, buen centro, para definir a la carrera, definición a lo Crespo de Alonso. Son muchísimas Crespo en esta cancha y en cualquier otra. Buen centro de Casco, de Zurda. Pasada la posición del segundo central.